Hola buscadores y heredarios, aquí estamos otra vez en la semana santa del 2023 que fuimos a Valencia en esta calle que ahora está poco concurrida pero después está bien llena de gente hay un montón de restaurantes y nosotros en horario más infantil vimos que la sauna estaba despierta despierta quiero decir abierta y nada, nos metimos dentro y la verdad que el sitio es muy acogedor y estuvimos ahí perfectamente, así que nada, sin más deciros que si queréis me lo envidio el beso bastante el hotel donde estuvimos está cerca de este restaurante y todo muy económico y muy bien así que sin más podéis ver la carta aunque podéis verla por internet que sepáis que esa zona tiene como en varias provincias tiene como 28 restaurantes ya están creciendo desde el 2013 y bueno tiende a ser como un VIP, un Gino pero de bajo coste y de mejor calidad y sin más pues aquí están los entrantes, este es de salmón, crujiente de salmón que estaba muy rico y un punto a su favor eran los macarrones del menú degustación de los niños que como podéis ver tiene bastante lo que es comida no los macarrones que se ponen otros que eso es lo que vamos a repartir a mí, habido un menú infantil y le ponen macarrones en cuarros pero bueno, aquí podéis ver el pescado de muy buena calidad y la pluma de carne que está bien rica, lo único para mí, el gusto es un poco escasa pero bueno, siempre se puede mejorar todo, así que nada, visto lo visto, nos comimos la parte de macarrones que sobró, de los peques ah bueno y las croquetas, pero no me he tripado porque estaba tan rica, sabía la trufa y tal que volaron y nada, como podéis ver, esto es un vídeo, a veces son un poco oscuros porque en este restaurante la luz es tenue y tal y tengo que dar la luz para grabar como podéis ver los postres, pues no tienen más que unos postres de tarta normales y corrientes, que estaban muy ricos como podéis ver, con el menú índice los puse al lado para que veáis que el tamaño no es muy grande, así que se puede pecar y nada, después de un robo y vos con vainilla, pues nos fuimos a dormir un día tan largo que pasamos en el océano gráfico, que podéis verlo en otro vídeo y si queréis, seguimos, vamos a seguir porque al día siguiente fuimos otra vez a la sauna para poder cenar otra vez bien y pronto tomamos un poco de hummus, así que podéis ver dos días en uno en este vídeo después mi entrante fue de pollo con crujiente de cebolla, que está bueno en esa lechuga y unas yozas para empezar un falso risotto que pidió por la otra banda de la mesa que estaba también muy bueno al final probamos todo, todo y yo pues me valentoné a comerme la hamburguesa vegetal vegana y como no se veía, pues ya sabéis que pongo la luz y así se ve mejor y nada, es que esto del tema vegano pues si es vegano no sé por qué hacen hamburguesas pero bueno que cada uno coma lo que quiera en la vida pero bueno, que estaba bien rico que es un punto a su favor me gustó bastante después para compensar lo vegano pues nos comimos un bollo de donuts más tarta y ya, hasta aquí un poco de fruta y a dormir nos vemos en otro vídeo